La importancia de esto, por un lado, es que Malva compra un mural que era privado y lo hace público. El mural estaba en una quinta privada en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, y entonces Malva compra el mural, pero en realidad compra el derecho de extracción del mural. Entonces después Malva contrata un equipo de gente que hace que se pueda sacar la obra y trasladarla a Malva y ponerla en valor. Tenía ciertos deterioros por el paso del tiempo, tenía una grieta bastante pronunciada en esta parte, en la parte superior, y después tenía algunas otras fisuras, pero sobre todo tenía un sector en la parte inferior que tenía bastante faltante de pintura, estaba un poco erosionado. Y en algunos sectores tenía muchos repintes, que eran unos repintes que tenían una coloración distinta al resto, y que esos repintes fueron realizados porque los hijos del dueño de la quinta tiraban con el rifle, hacían tiro al blanco en el mural. El valor artístico se da por dos lados, por un lado a nivel técnico, que es una obra en fresco, en fresco bono, que sería el fresco auténtico, que es una pintura que se hace cuando el mortero o el revoque está húmedo, con pigmentos al agua, entonces se produce un proceso de carbonatación y los pigmentos quedan adheridos al revoque, por decirlo de una forma fácil. Fresco hay muy pocos, son típicos los frescos de la época renacentista, tipo la Capilla Sixtina o los de Yoto, y en Argentina no hay frescos. Y por otro lado es importante la obra como obra en sí, no solo por su belleza o por su calidad pictórica, sino porque es una época muy importante de Berni, que él está desarrollando el nuevo realismo desde los años, desde el 34, con obras como manifestación o desocupación, en los que Berni quiere tener un realismo más humanista. Salió con éxito el traslado, y bueno, después empezó mi restauración, trabajar, y eso desde el mes de abril hasta el mes de agosto, fines de julio, agosto, creo que duró la parte de restauración. Así que bueno, fue interesantísimo el proceso, tuve muchísima ayuda del museo en todo momento, estuvieron brindándonos todo lo que queríamos, asistiendo, bueno, también fue muy documentado el trabajo. No, realmente trabajaron con un profesionalismo bárbaro, ¿no? Se calcula que fue realizado en el 36 hasta el 43, porque Berni hace un viaje en el 36 al norte argentino, y dicen que los dueños de la quinta lo habían aportado para el viaje, y después realiza otro viaje a fin del 41, y se queda hasta febrero del 42, que ya hace un viaje por distintos países de Latinoamérica, la ruta por la pugna, digamos. Justamente en este caso la firma estaba un poquito erosionada, pero bueno, después con retoque, el tipo de retoque es un retoque que vos haces, que tiene, si vos te acercás, tiene un grafismo que se nota que eso está retocado, que no es original del pintor, ¿me entendés? Es que es un espacio en el mural que se repuso para la composición, pero con esta técnica se puede ver bien, se puede distinguir los lugares donde se ha repuesto la pintura. Cuando llega a la Argentina Siqueiros en el 33 proponían, los muralistas mexicanos proponían el tema de los murales públicos, y Berni lo que dice es que acá en Argentina no había muros públicos, porque el gobierno no iba a dar nunca muros públicos. Entonces, él pone como contrapropuesta hacer grandes telas, como es manifestación, que eran murales portantes. Entonces, en este caso esto es una excepción, porque es un muro, pero bueno, no era público. Si Berni hubiera sabido que hoy era público, estaría feliz.